Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Esto no es como comienza sino como termina, así dijo Ángel Rondón a los periodistas al salir de la audiencia del juicio de fondo que se le sigue junto a otras 5 personas acusadas de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. En busca de contratos de obras públicas en el país, Rondón informó que el próximo jueves 29 comenzará su defensa técnica de las acusaciones que les imputa la PECA. Señores esperemos nuestra participación, nuestra defensa empieza el jueves, ahí presentaremos nuestras pruebas, manifestó Rondón quien fue representante comercial de Odebrecht en el país y señalado de repartir los sobornos de la empresa. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.